Te deseamos fiestas muy hermosas, alegría y diversión. Te deseamos fiestas muy hermosas, nos fascina la estación. Ven pingüino con tu bafón, a decorar tu iglú, tu casa. Cantaremos juntos, bailaremos, la brigada cubeta llegó. Te deseamos fiestas muy hermosas, con obsequios y emoción. Te deseamos fiestas muy hermosas, nos fascina la estación. Te deseamos fiestas muy hermosas.